¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fue fácil, difícil, un poco cómodo? Bueno, yo siempre respeto mucho como todos los perfiles para esta oportunidad. Hay una novedad física que no se las puedo compartir porque si no daño la película, que fue mi primera vez. Entonces me estrené ahí con ese sentido, por decirlo de alguna manera. Y es bonita, o sea, a pesar de que Lamy es bonita, tiene ahí como un tema que al final no termina siendo tan malo para ella. Entonces es chévere explorar, es un nuevo mundo que obviamente compagina con todo lo que es el humor de la película y el resto de los personajes que son demasiado pintorescos. Entonces, sí, fue una experiencia interesante. Yo quiero que el público peruano sigan conociendo más a Jessica C. Quiero que así vayan y el día que tú vayas, se hacía la van premiando a Jessica, Jessica. ¿En septiembre? ¿Quieras? Sí, ya. Bueno, reina, no falta nada. Déjame decirte, ya estamos entrando a abril. Cuarto mes. Mi cumpleaños, abril. ¿Ya fue? Ya, ya, ahorita en abril, el 4 de abril estoy de happy birthday. A mí fue yo. ¡Ay, feliz cumpleaños! Sí, igual trabajando, entrevistando, tú sabes cómo es esto. ¡Qué rico! Sí, te gusta bacán. Pero yo quiero retroceder algunos añitos atrás de tu tiempo cuando participaste en Señorita Bogotá. Sí, eso fue cuando tenía como 20 años, o sea, hace dos semanas. Estábamos en Señorita Bogotá y nos fue súper bien, fue una experiencia muy linda y de hecho fue lo que me abrió como las puertas literalmente al mundo de la televisión, porque previo a eso hacía como mucha publicidad, comerciales y fotografías para revistas y campañas chiquitas, pero las hacía. Y ya después de eso fue como el trampolín, ya de ahí fui incursionando en la televisión, arranqué en un canal local en Colombia que se llama City TV, posteriormente me fui para RCN, que es otra de las grandes cadenas que tenemos en el país, de ahí me robaron, me fui para Miami con Univision, estuve dos años y medio con ellos y ahora me robaron de nuevo y estoy en Colombia con Caracol, estoy conduciendo Yo Me Llamo, lo que para ustedes es la versión de Yo Soy, que es un hit, un programa familiar con mucho talento, entretenimiento, entonces pues sí, feliz y paralelo a eso pues haciendo películas, la verdad vivo muy agradecido. En todos sus programas, bravísimo, Nuestra Casa, El Gordo y la Flaca, wow, Univision y todo, cheto, si hermano. Sí, mira, 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 mira. Ay, a cama que feliz, ya, y ahora contigo, imagínate, no pues qué rico, la verdad sí nos ha rendido bastante, todas las experiencias han sido maravillosas, obviamente te deja crecimiento a nivel profesional y personal y yo creo que en eso consiste la vida, aunque no crean que todo ha sido bueno, también he tenido mis momentos de caída, como todos los seres humanos lo tenemos, pero también son como zonas de aprendizaje, ¿no?, para recapacitar, para reflexionar, para sacar lo mejor de ti y sobre todo algo, mujeres, que yo les digo y les comparto, nunca se den por vencidas, a uno siempre en la vida las cosas de pronto le pueden salir como no quiere, muchas veces nos han cerrado puertas, nos han rechazado, nos han dicho que no, pero cuando uno de verdad cree en uno, le pide a Dios y trabaja fuertemente y con respeto por su trabajo, al final, cuando Dios quiere, las cosas se dan, entonces yo creo que eso es lo que ha pasado en mi vida, he tenido como varios altibajos, pero de las situaciones que no son tan buenas, he aprendido a sacar lo más provechoso, para seguir más fuerte y más guerrera y salir a seguir luchando. Yo quiero saber más, ¿cómo así tomaste esta decisión de Sandro Aventura cuando dijeron, Jessica, ¿sabes qué?, queremos contar contigo para esta película, ¿quién?, por ahí me han contado que Adolfo Aguilar ha tenido algo que ver, no sé si será así. ¿Qué?, hasta allá yo no sé. Él acá también tiene que ver con el programa de Yo Soy, entonces te ha visto, te ha chequeado, dijo, bueno, pues a ver, Jessica sería la indicada para que venga a Perú. Les voy a contar mi versión, lo que a mí me dijeron, yo hice una película en Colombia, una comedia bajo la dirección de Jaro el Trompetero, entonces Jaro el Trompetero fue la bisagra entre Perú y Colombia, quien habló con el estudio de Sandro Aventura de Big Bang Films, para decir como que, hey, Jessica puede ser la indicada para este personaje, ya después de que recibí la llamada, hicimos la reunión por Skype y miramos el proyecto, leí el guión y miré el perfil del personaje, dijo, ok, está cool, organizé agenda, me vine y estando aquí fue cuando conocí a Adolfo, pero previa a eso no sabíamos nada, ya si él dijo algo o no, no lo sé. Déjame decirte que ella te estaba chequeando, hermano. No, pero está adorado, además muy talentoso. Yo la traigo, como sea, yo la traigo. ¿En serio? Entonces, ¿qué hago? Me emociono, le tengo miedo. Cuando lo veas, mejor aléjate un poquito. Bueno, listo, ya, ¿Adolfo? Sí, por supuesto. Lo dice a una experta, yo no puedo hacer nada. Pero, oye, ¿cuántos días tienes aquí en Perú? Ay, no, solo llevo cuatro, ya mañana me voy, nada, o sea, esto es rafaga. ¿Cómo viene con el otro? Así, así es la vida de Injusta, vine, hacemos pruebas de vestuario, rodamos, ya hoy fotos, ahorita creo que vamos a dar una vueltita en la noche para conocer los lugares lindos y ya mañana primera hora de regreso y hasta septiembre si me traen pero si hace un ratito de hecho una publicación sigue esperando y así que sería para entrevistar a mí que me inviten pero no estábamos tomando las fotos del personaje y de camino acá no hemos almorzado entonces entonces ya está uno así como con la pálida con hambre y no hay que parar por unas tostadas paramos por unos pancitos y ya llegamos para acá ahora que tocas el tema ya la comida pero no imagina que lo ha probado y no es una maravilla o sea qué cosa tan deliciosa los lomos los ceviches hoy los panes no la verdad felicitaciones tienen muy buena gastronomía pero de corazón te lo digo muy buena yo te he visto tus redes sociales eres todo un punto de una bomba así hace un rato he visto unas fotos dije dios mío santo que es esto qué tal cuerpazo cuánto ejercicio tengo que hacer para llegar a tener este cuerpo decía yo no mira genética de la mamá y el pilates el pilates es lo único que yo hago no compite que mi hija mostrando pierna con pilates que es una maravilla y comparto un poquito de la vida y lo que puedo compartir en redes sociales y a propósito me pueden seguir en twitter como jessica cdl con j y doble s y cdl con c doy tanta especificación porque es que a veces lo escriben como no es y en instagram como jessica cdl net y en facebook como jessica cdl y el teléfono es no no usted no va a tener el teléfono yo ahí te le saco su whatsapp pero no van a ir para usted así que oye dos millones dos millones de seguidores increíble esto un éxito yo tampoco sé por qué me parece bonito esa interacción que uno tiene con el público pero la verdad si te soy honesta yo no tengo ni idea por qué mucha gente desocupada yo he visto unas que si amerita no ven las mías es como normal pero si se les quiere todos son bienvenidos ay jessica me ha encantado entrevistarte para mí es un placer tenerte aquí en perú esperamos verte nuevamente en el avance premier así que por favor a todo tu público de premium perú tv hazle la invitación para una comedia macabra ay gracias a ti por la espera y por la entrevista tan bonita y de verdad que si la invitación para todos mis amigos de premium perú tv les mando un beso gigante soy jessica cdl gracias por abrirme las puertas de su mundo y de su país estoy feliz de compartir con ustedes y obviamente la invitación para que no se pierdan una comedia macabra en septiembre en las principales salas de cine de todo el país ahí los espero con la mía